Campito Bonito con casa en venta. Ubicado a sólo un kilómetro de la calle asfaltada y a minutos del pueblo. Tiene un terreno con un área de 78,609 metros cuadrados que equivale a unas 125 tareas. Propiedad con perfil ecoturístico, potencial agrícola, ganadero o cualquier uso que quieras implementar. Sistema independiente de suministro de agua potable. Servicio de energía eléctrica. Cuenta con una variedad de plantas ornamentales, árboles variados y frutales. Tiene una cabaña rustica de madera, de dos niveles, unida en todas sus bases por tornillos especiales y maderas de gran valor. La cual puede ser usada para destino familiar y tiene todas las condiciones para establecer un rancho turístico, la propiedad dispone de suministro propio de agua. Energía eléctrica y a minutos del centro de la ciudad. Precio, 4 millones de pesos. Para más información o si necesitas coordinar una visita personal, comunícate con nosotros. Estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.